hey gente bienvenidos a un nuevo episodio como estás pasando ya mañana toca salirnos de la casa si descansaste hoy domingo el amigo sebastián me ha hecho una pregunta con mi código pincelada jt en la tienda oficial y me deja lo siguiente me dice feliz día feliz día también a ti panita te puedo pedir un consejo de como equipo al ultimate ares lo gané pero no sé qué ponerle yo voy a utilizar dos combinaciones que me parecen efectivas esta es una de ellas y fíjate cómo lo tengo aquí lo esencial de la gas door que es una arma de 500 metros es que tú puedas paralizar al enemigo yo le coloque rompe escudos porque en campeón todo el mundo tiene esa vaina sin escudos pero esto es lo principal para que esta combinación funcione si más allá de eso fíjate el piloto las que están ya maxeadas son las que a mí más me gustan y las otras no las he podido maxear hoy hay descuento quizás las maxe hoy no me había dado cuenta que hay un descuento allí y la otra combinación y la otra combinación son estas armas tipo láser los módulos se los dejo igual sí y estas armas tienen un alcance de 1100 metros a diferencia de las otras estas se calientan muy veloz y no hacen mucho daño aquí lo esencial es el drone si te vas a poner a campear este drone es el papá de los helados para ser camper fíjate nada más estabilidad vas a tener atenuación de defensa si el enemigo está más allá de 700 metros vas a obtener también un escudo aegis durante unos segundos este drone es muy bueno con este tipo de armas las mismas habilidades generales pero obviamente que esto yo lo usaría menos solamente en mapas camper springfield canyon en cambio las rasdor son más versátiles si yo me quedaría ejemplo con las rasdor pero las dos combinaciones son muy buenas no se te olvide darle like suscríbete al canal si quieres utilizar mi código pinceladas ya tengo a tienda lo puedes hacer me puedes dejar tus preguntas poco a poco voy a ir respondiendo todo y gracias por todo el apoyo vamos a ver el ares ultimate como como te estoy mostrando para campear no déjame ver si sale por ahí alguien de lejos que yo le pueda partir con todo y el escudo a ver ahí a ver a loco casi me lo llevo vamos a ver a le faltó fue nada no y este que este cuál es a ver ese quedó ahí ahí tenía la compra escudo no mames casi me casi me mata loco ok esto es algo de camper no yo necesito ir para atrás porque tengo el drone que a 700 metros hago más daño tengo que aprovechar esos jugos si no no tiene sentido es este no se está volando apenas no pero este sí porque creo que es un dago una vaina así un loco un lo perdí es una pelota es una pelota por eso fue el mate y el de aquí la marcha para atrás aquí aquí si le puedo hacer bastante dañito no no me voy para allá porque está el mata titanes y para qué me voy a ir verdad no tiene sentido a este a este es decir una luz casi que lo mato casi que lo mato no vaya no tengo protección o sea no tengo face shift así que tengo que tener cuidado de los que me hacen daño de lejos también no creo que se me está disparando no estos que a nadie que hiciste man cae mal ok aquí aquí creo que va a caer más de semana hay para que yo te es un edificio y este medio este es el que está oculto por ahí en las sombras medio está oculto justo ahí no uso sigilo está bien bro hay que estar pendiente de éste si vas a cambiar tienes que estar pendiente de los depredadores y están detrás tuyo siempre está pendiente de eso no a ver a ver a ver el hizo un poquito de daño pero ya mira este este me está cambiando de hace rato pero yo como no ando pendiente de él entonces obviamente que me jode en el león sí que es muy buen don es el que yo sabía realmente lo que ama a ver estaba dispara en cualquier momento aquí ese fue el momento listo y además si puedo ayudar que el compa a otra vez me es el león sí que no o sea no me di cuenta que al mismo tiempo pues vamos a ver si me robó hasta aquí no no está tan mal está esta área no está tan mal pero viene por mí viene por mí no sé por qué yo soy un simple ares abajo que la atrás lo mató lo partió está bien guay para acá atrás ok por su sigilo de 700 metros tengo chance de hacerle daño a éste también bastante lo único que es un pad finder si no me equivoco y me aplica la supresión no bueno esta es una de las que te puedo recomendar si quieres un ares un ares camper yo no uso camper pero un ares camper lo puedes utilizar bien y sacarle provecho no lo único es que tengo el titán camper por eso es que no tengo yo camper ahorita pero por lo general si tengo siempre uno de 500 600 metros pero éste va bien esto que es otro matar titán no esto es un saltarín un raptor si no me equivoco y ahí no sé qué carajos hay pero este ciclo que le puedo dar y si quiero probar ahí le di un poquito ok y por aquí lo va a esto voy a cambiar de zona porque ya me tienen vistiado no entonces ya cuando te tienen vistiado pues no haces un carajo ver nada más si le puedo meter a este man a ver no se puso detrás a no si voy a poner una nave una nave aquí para que no me maten a ver ahí casi que me mata no sé qué es quizás sea un crisis una vaina sida que hay otro que me está disparando pero son las balas nuevas creo las camper bueno aquí estamos nosotros en modo camper creo que puedo darle hasta al titán ese si se descuida me lo llevo es un titán este si se descuida me lo llevo yo creo que ya perdí las patas este es un camper no sé si tiene comprescudo quizás no no tiene bueno hay dos titanes campeando fíjate este es uno y este es ocho me tengo que esconder ahí me lleve a este no sé ahí está el otro pendiente no en cualquier momento me mata este en cualquier momento me mata este si tiene comprescudos bueno ya el robot ni siquiera sirve no mames ya no camina pues en pocas palabras ya debería yo de soltarlo al menos pero bueno ya creo que vamos a ganar vamos a sacar a esta bestia a ver qué puedo hacer qué puedo hacer por aquí me salió un equipo más camper que yo bueno más o menos esta es una de las combinaciones que yo usaría en una de su ultimate pero vamos a ver otra para que tú escojas no me hice mucho daño obvio estoy campeando pero que es segundo lugar y eso ya es importante no creo que el drone es un artefacto que si puedes aprovechar si salen esos mapas si no no la verdad que ese ese drone no sirve ningún otro mapas que no sean gigantes porque esta es otra combinación que también me parece más divertida menos camper yo usaría más gesto pero también todo depende como te digo o depende qué carajo está pasando lo que comencé o sea ya esta partida están con unos minutos inicios segundos pues me va a tratar que no me maten aquí porque aquí es el tipo se echó para atrás y voy a ver si puedo ayudar que el compa con daño sí que listo y no nos llamó un aquí no que hay aquí yo ahora te o sea yo ahora te o sea porque aquella vengo a escuas y quizás me sirva hacerle daño no me retrocede para acá no sé qué es o sea veo que todo mucho para atrás pero no sé qué carajo sea a una cabra ok hay loco casi que me caigo déjame poner el escudo que hay alguien detrás la vuelta que alguien detrás hay no hay un matatita no pensé que hay un matatita y no ya listo estoy muerto a este caso que lo mato ese sigue vivo pero se lo matan ya no hay necesidad déjame decir si le puedo paralizar a este porque la idea es paralizar a todos estos animales que vienen aquí a embestir mi casa así ojo metafóricamente bueno todos somos animales realmente déjame ver aquí yo voy a retroceder dos no yo voy para acá yo voy a posicionar aquí que uso el escudo yo creo que me pasé de gallinito ahí no pero bueno quería evitar que me mataran realmente a ver más gallinito que estos manes imposibles porque todavía siguen campeando no mames con los campers 2 o sea yo campeo pero si veo que hay alguien destrozando mi equipo de una vez me pongo a hacer otra situación o sea creo que no está chido hacer eso y mientras el man está ahí paralizado a ver si el kamehameha le puede hacer suficiente daño y aquí hay una crisis que está en el crisis que se haya venido así como si nada ok esta es otra combinación que a mí me gusta me parece más competitiva pero bueno vamos a seguir probando porque como te digo la situación en campeón está un poco difícil pero de repente tú juegas bien vas bien y sacan una una o dos mulas y adiós no importa un carajo bro no importa si jugasteis bien ni nada perdiste y ya bro no voy a echar para atrás no voy a echar para atrás porque ellos nos están ganando ese piso y aquí hay alguien encima y yo le puedo hacer daño a este mal y así salimos de él no tengo anti sigilo entonces está bien lo que me voy por aquí por el techo creo que le puedo dar lo que sí le puedo dar a ver si lo paralizo perfecto uff ahí me lo llevé estuvo bien creo que estuvo bastante bien y déjame ver si puedo ir con éste creo que éste te va loco no puede uff loco cuidado cuidado que aquí veo que viene alguien a repartirme ok déjame ver si lo puedo paralizar la paralización es esencial para mantenerse en el daño no para mantener el daño fluido a ver a éste no puede paralizarlo pero no nos llevamos la kill y me voy a echar para atrás tratando de ver uff ya se lanzó alguien bro me gustaría ir y poner el escudo pero no ya no puedo bros déjame ver déjame ver ah loco déjame ir déjame llegar yo te puedo ayudar bro listo bueno puse el escudo y el man ya no está disparando qué situación más intensa bros no mames puse el escudo yo así te protejo y tal y el man ya no estaba no mames con esa vaina loco pero bueno son situaciones que pasan déjame ver aquí a ver este titán creo que este titán es el aumín viejo y creo que lo podemos destruir asistencia está bien la asistencia y no tengo anti sigilo si fíjate que nos están robando las balizas no tengo anti sigilo déjame pisar esta baliza a ver ahí lo paralizo no lo que te dije la pedazo de mula toca salir huyendo aquí huyendo completo bro y no te puedo salvar o sea a dame si lo puedo paralizar aunque sea cielo parece aunque sea hay exista la pedazo de shit esta de la lo que jajaja está bien bro la estás vacilando ahí no me partí el escudo a este a ver si lo puedo matar antes que llegue y explote eso lo que te lanzaste por mí no picarón que hasta ahí lo que me echo para que te hace tienen odio no mames no estaba perdimos ya bros no te va a quedar coa estaba perdimos ya no hay forma de yo al menos no tengo como matar a ese man y en lo que si no para capta está perfecto yo tengo un anti sigilo por ahí creo tengo me parece que tengo error raptor no me parece igual voy a sacarlo para eliminar tengo este tema este tema fuerte ya me toca a gente porque no hago nada con ese robot no puedo destruir los que tienen sigilo y la que la única esperanza es irnos por las balizas si queremos hacer algo así o sea presionar balizas es la única esperanza que hay realmente y mi equipo lo está haciendo bien no ok aquí se vino este man no había podido cambiar la baliza que extraño o sea que hay alguien aquí encima o quizás el tipo ya había llegado hace rato no ni me di cuenta déjame ir para acá porque este man va a estar muerto en segundos este man va a estar muerto me lo puedo pagar y me es que no le hago ni cosquillas pero pero no me dio él está enfocado en matar a los demás entonces hay que aprovechar eso para ir por las balizas pero copio hay otro y no esto es un kit pero es que no tienen habilidad similar lanza a fuego no sé qué carajos hacen ok dame si puedo cambiar la baliza a mi favor y destruir a los aliados a los enemigos míos bueno vamos a ver porque creo que puedo mantener esta baliza no está quitando una pero si va a irse a pelear yo me voy y me robo esa baliza otra vez uff déjame ver déjame ver ajá ves lo que te digo lo que te digo porque es que ya conocemos a los pay to win aunque sea que la ponga en blanco no importa no importa bros uff él lo mató el otro titán el fuerte estuvo bien o sea son armas como te digo ya cuando vas perdiendo y no puedes hacer nada con esas armas pues te toca ir por lo más fuerte o lo que sirva en este caso quedamos de primer lugar pero por las kills que hoy por las balizas no pero por el daño en daño quedamos el segundo estuvo bien dame tu like dame tu comentario opiniones allí que otra combinación puede servir para el ares y bueno quizás algún vídeo más adelante sí